Pero una de las personas que en este momento está haciendo más falta en su país natal, Ecuador, es el conductor de televisión asesinado hace unos años, Efraín Ruález, porque su hermano, pues dado que el 31 de agosto cumplía, cumpliría 40 años de vida, pues hizo un emotivo video donde su sobrino, el pequeño Matías, hicieron realmente imágenes entrañables, muy enternecedoras, más de 70 mil likes tuvo esta reproducción, Alejandra, sabemos que Efraín hizo parte muy importante en tu vida, fue pues tu pareja y pues no sé qué sentiste cuando viste ese video. Y la familia de Efra es una familia que yo llevo en mi corazón por siempre, de hecho yo me llevo muy bien con ellos hasta ahora, dicen que cuando una persona parte del plano terrenal es lindo recordarla el día que nació, el día que llegó a esta tierra y el 31 de agosto efectivamente hubieran sido 40 años, yo creo que Efraín fue una persona que tocó el corazón de todos los que lo conocimos y también de la gente que no lo conoció pero que lo vio a través de una pantalla, como su sobrino, como un artista, como Matías, su sobrino, le mando un abrazo enorme a Pablo y a Efraín lo recordaremos siempre y lo llevaremos siempre en nuestros corazones y en nuestra mente y como él dijo en vida, se trata de amor y no de muerte. Bueno, pues ya han pasado algunos años desde que Efraín partió al más allá, lamentablemente un trágico suceso que me imagino yo fue difícil de superar para Alejandra Jaramillo y que a día de hoy ya prefieren no recordar, primero por el hecho de que está saliendo con otra persona, de que ya es su marido, Beta Mejía, y segundo porque pues como la gente mismo la critica por supuestamente colgarse del nombre Efraín Ruález. Ahora, yo no estoy en contra de ella ni tampoco soy, no estoy a favor, ni soy su fan, nada por el estilo, pero sí es como contraproducente e incoherente usar el nombre Efraín Ruález en entrevistas, en podcast, como para jalar números, hacer marketing, pero cuando se trata de hablar realmente de un homenaje, hablar de la carrera que él hizo aquí en Ecuador, como que no le metió mucho ñeque, no le metió mucha pasión, no la vi muy contenta, no la vi como muy segura, incluso hasta el discurso que dio en Siéntese Quien Pueda, para mi punto de vista se vio como hasta muy ensayado, ella ya sabía que iban a pasar ese video y pues estaba como escribiendo por ahí que era lo que iba a decir en público para no equivocarse. Si bien es cierto, tiene que dar vuelta a la página, ya ha pasado bastante tiempo, ha guardado bastante luto del que tal vez ustedes o yo hubiéramos guardado a una persona y siento que ya es momento de que ella pueda evolucionar en su vida. Pero si de verdad Alejandra quiere continuar y ya no, no es que lo olvide, pero ya dejar de nombrarlo para generar algún tipo de reacción en las personas, sobre todo los ecuatorianos, que seguimos la carrera de Efraín Ruález por muchos años, pues debe dejar de nombrarlo por completo. Si, por ejemplo, en su programa le quieren hacer un homenaje, está bien. Si es para hablar de Efraín Ruález como homenaje, como su carrera, para darle un giro profesional, me parece espectacular, porque hay que reconocerle el trabajo arduo que hizo por muchos años, porque además yo siento que Efraín estaba destinado a ser una figura internacional, tenía todos, todas las características para poder irse al extranjero, y al final pues la vida es así, terminó yéndose la caramelo. Pero no puedes usar el nombre Efraín Ruález para una cosa y luego no querer hablar de él, porque en tus redes sociales, Alejandra, no subiste nada más que un corazón para poder recordar a Efraín. Dale like a este video, comenta, comparte y tú déjame saber tú qué opinas acerca de esta polémica situación de la caramelo con Efraín Ruález. Dale like y síguelo.